Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevista que tenemos en Telemedellín todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche. Hoy nuestro invitado pues respira juventud, lo que llamamos los millennials, lo tenemos aquí en nuestro set y vamos a conocer mucho sobre su trabajo, sobre su vida profesional y sobre su vida personal. Vamos a conocerlo gracias a la música de Kallik. Hola Marcela, buenas noches y a todos los televidentes de Punto de Giro. Hoy hay un gran invitado que tiene buena actitud y por eso es quien maneja los temas de juventud. Actualmente tiene novia y por su mente no pasa dejar la comodidad que él disfruta en la casa. Alejandro de Bedut, secretario de Juventud, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y gracias por venir a Punto de Giro. Caneca, Marce, muchísimas gracias por la invitación. Muy bacano, muy bacano este programa. Totalmente diferente. Totalmente distintos los puntos, es que en Punto de Giro tenemos todo tipo de programas, tenemos análisis, tenemos debates, tenemos entrevistas y hoy le tocó la parte buena, que es la parte de entrevista, pero también un espacio para que le contemos a la gente de Medellín todo lo que se hace desde la Secretaría de Juventud. Yo me fui hasta millennials, ¿aplica millennials? No, los millennials son un poquito más jovencitos, es que está como en ese limbo. ¿Son cuántos años? ¿28? 28 años, este año cumplo 29, Marce. Acuérdense que la juventud de Medellín va de 14 a 28 años, estoy en mi último año de juventud, espero que no en el último año de secretario. Entonces nosotros ya somos de la tercera edad. No, para él, somos... Vean, me entrevistó allá a esa señora, esa señora que veo desde que estaba chiquito. Doña Marcela. Doña Marcela. Secretario, bueno, cuéntenos, ¿cómo va la Secretaría de Juventud por estos días? ¿Qué es lo que más se está trabajando? ¿En qué se están enfocando? No, bueno, lo más importante que hay que contarle para los televidentes y a los jóvenes que nos están viendo es que la Secretaría de Juventud es la secretaría más joven que hay en la alcaldía, paradójicamente. Nace en el año 2014, ya como secretaría, y esto se ha debido a qué? Pues a esa resistencia, a esa participación de los jóvenes a lo largo de la historia. Medellín ha podido trascender y ha podido, digamos que transformarse gracias a esa participación de los jóvenes. Pero ya digamos que en el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez, pues ya tenemos unos indicadores, un presupuesto dentro de la secretaría, y eso nos permite, obviamente, pues ejecutar otros programas y otros proyectos muy bacanos, que ahorita les puedo contar un poquito de ellos. Caneca. Una Secretaría de Juventud, uno diría, bueno, es que, por ejemplo, hay de movilidad, hay Secretaría de Medio Ambiente, pero ¿qué papel están jugando los jóvenes en esta ciudad, Alejandro? Entonces, el papel de la Secretaría de Juventud es muy importante. Mira, es una secretaría que fue creada para un grupo poblacional, a diferencia de las otras secretarías, que es para un tema. Pues la Secretaría de Movilidad, ¿qué tema encarga? De movilidad. La Secretaría de Educación, para el tema de educación, mientras que el tema de juventud abarca todos los temas. Movilidad, desarrollo económico, empleo, emprendimiento, que hay proyectos y programas en las otras secretarías. Para darles algunas cifras, algunos datos y es, hay 83 proyectos en el Plan de Desarrollo Medellín, Cuenta con Voz, en todas las secretarías, no solo en la Secretaría de Juventud. El 6% del presupuesto anual del municipio de Medellín, estamos hablando de más de 600 mil millones de pesos, tienen un enfoque de juventud. Y el alcalde tomó la decisión para el año 2018 de duplicar el presupuesto de la Secretaría de Juventud. Pasamos de una secretaría que tenía un presupuesto de 6 mil millones de pesos al año, a tener 12 mil millones de pesos para el año 2018. Entonces, digamos que esto es algo, un mensaje muy importante, porque una ciudad que invierte en sus jóvenes es una ciudad que también está invirtiendo en la seguridad. ¿En qué momentos o en qué estamentos es donde más se hace ese trabajo? Usted dice, todas las secretarías tienen en su haber, tocan la juventud. Pero, ¿con cuáles de las secretarías se trabaja más de la mano? Bueno, obviamente con la Secretaría de Educación, ahí tenemos, digamos, que nuestro público objetivo, no solo desde la primaria o desde el bachillerato, sino también en las universidades o cuando los jóvenes pasan a la secundaria. Pero lo importante ahí es que todas las secretarías, con un proyecto que nosotros tenemos que dar más sello joven, venimos haciéndole acompañamiento, porque es que hay algo muy sencillo. Las secretarías normalmente no saben cómo comunicarle a los jóvenes. A los jóvenes se les comunica de una forma diferente. A los jóvenes los citan a las 3 de la tarde un martes, no te van a llegar. Si vos los citas a las 6 de la tarde un jueves o un miércoles, sí te llegan a las convocatorias. Entonces nosotros hacemos ese acompañamiento a las diferentes secretarías, pero sí venimos haciendo mucha fuerza en el tema de educación, el tema de empleo y en el tema de seguridad. ¿Por qué de seguridad? Porque ahí tenemos un reto muy grande con los más de 60 mil jóvenes que están en riesgo. ¿Qué están en riesgo de qué? De pasar a la ilegalidad o de entrar a una banda criminal. Entonces ahí venimos haciendo un trabajo muy fuerte con ellos para acercarlos a las oportunidades reales que tiene la ciudad. Sello Joven es uno de los programas banderas de la Secretaría de Juventud. Y por ejemplo ahí es donde se promueven los jóvenes en diferentes actividades. Por decir algo, los jóvenes que tengan capacidades para la música o el arte en general, o emprendimiento o temas ambientales, ¿qué se puede, pues cómo lo pueden desarrollar los jóvenes a través de la Secretaría de Juventud? Sí, hay una realidad, Medellín es una ciudad en donde los jóvenes están llenos de talento. Eso lo vemos nosotros cada vez que vamos a las diferentes comunas, a los diferentes corregimientos, y que los jóvenes hoy en día no ven como su proyecto de vida entrar a la ilegalidad o estar en la casa haciendo nada. Hoy los jóvenes necesitan una oportunidad para poder construir su proyecto de vida. Y ahí es donde entra un proyecto como Sello Joven, que en este momento estamos en convocatoria. De hecho cerramos la convocatoria el 24 de mayo, para los que nos están viendo, en donde vamos a darle estímulos a los mejores 40 procesos juveniles de la ciudad. Como lo decía Caneca, en temas de recreación y deporte, de cultura, de arte, todo el tema de sostenibilidad y medio ambiente está con una fuerza muy grande en la ciudad. Todo el tema de salud. Entonces los jóvenes se reúnen en torno a un tema, proponen soluciones a alguna problemática que ven dentro de sus comunidades, y ahí entra la Secretaría de Juventud a fortalecer esos procesos con seis salarios mínimos, legales mensuales vigentes, y obviamente a tejer redes entre los diferentes jóvenes de la ciudad. Jóvenes de la ciudad, si usted está viendo el programa, usted es padre de familia, sepa que los jóvenes en Medellín tienen oportunidades, y si no que se acerquen a la Secretaría de Juventud. Alejandro, ¿qué proyecto que usted recuerde del anterior sello joven, digámoslo así, que usted se acuerde y diga, esto me pareció maravilloso y esto se puede replicar en los jóvenes de la ciudad? Pues mira, el año pasado, que fue una prueba piloto de sello joven, donde se reconocieron 17 procesos juveniles en la ciudad, a mí me ha llamado mucho la atención básicamente dos. Uno, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, unos pelados que se llaman Red Entre Montañas, que ellos encontraron una dificultad, y es que las diferentes veredas de San Sebastián de Palmitas no tenían una comunicación entre ellos, entonces crearon un medio comunitario de comunicación, vía redes sociales, vía Facebook Live, y mantienen en este momento a los jóvenes de la ciudad conectados con la ciudad de Medellín, obviamente, la ruralidad con la urbanidad, y llega toda la oferta, ellos se llaman Red Entre Montañas, súper bacanos. Otro proyecto muy chévere que ganó el año pasado, se llama el Grupo Gópez, en la Comuna 13, fueron unos pelados que querían tener la posibilidad de atender emergencias rápidas y oportunas en el sector, y crearon un grupo de primeros auxilios. Estos pelados llegan primero que el Dagrés, llegan primero que los bomberos en alguna coyuntura, y prestan ese servicio a la comunidad, entonces nosotros los estamos acompañando, les compramos la dotación, los uniformes, bueno, para que puedan prestar ese servicio comunitario en la ciudad. ¿Cómo le llegan ustedes, Alejandro, a los jóvenes que no son tan entradores? Es decir, siempre líderes, siempre en la comunidad hay uno que es el que se pone la camiseta, pero ¿cómo le llegan ustedes a esos que están más callados, que de pronto están teniendo una adolescencia más difícil, por diferentes circunstancias, han tenido casos donde van, rescatan a ese joven y tienen muy buenos resultados? Sí, mira, Marce, nosotros tenemos un proyecto que se llama Jóvenes R, que son Jóvenes R, que son Jóvenes Resilientes, Jóvenes en Riesgo, Jóvenes R, sí, Jóvenes R, Jóvenes R. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo uno a uno con estos pelados, que son los más vulnerables o los que se están sintiendo más solos, y ahí nos montamos una plataforma que se llama Comuna Voz, y entonces nosotros nos metemos a esta plataforma, y los pelados que se meten a la plataforma piden una cita con el psicólogo online. O sea, no hay que ir directamente, porque es que mira, los jóvenes hoy en día tienen tres sentimientos, se están sintiendo solos, se están sintiendo faltas de cariño y de acompañamiento, y obviamente falta de oportunidades y un tema de recursos. Por eso muchas veces toman el camino de la ilegalidad, porque digamos que dentro de una banda les dan protección, les dan afecto y les dan recursos. Entonces nosotros como administración llegamos con este proyecto que se llama Jóvenes R, que es en compañía de la Fundación Mi Sangre, que es la Fundación de Juanes, acá en Medellín, y con ellos venimos haciendo todo un trabajo de proyecto de vida, de autoagenciamiento, de bueno, vos para qué sos bueno, qué sabes hacer, y logramos que estos jóvenes se nos alejen del riesgo, el riesgo en el que están en su entorno, pero que también puedan acceder a las oportunidades. Pero buenísimo, lo importante es engancharlos, pues lo importante es que ellos den el primer paso, y si no alguien muy allegado les ayude a dar ese primer paso, para ustedes poder saber que existen. Ten en cuenta, y fuera de eso nos inventamos un tema que les quiero contar, que se llama Código Azul. Cuando mi abuelo se estaba muriendo en la clínica, llamaron a Código Azul. Jack, cuando se estaba... No, Jack, el otro abuelo que murió hace poco, Jack no me tocó, Álvaro. Entonces llamaron a Código Azul, Código Azul se reúnen los médicos y toman decisiones rápidas para salvarle la vida a la persona, eso es, digamos, un término médico. Entonces yo me quedé pensando ese día, que mi abuelo se murió, y yo dije, esto es lo que nosotros necesitamos con los jóvenes que están en riesgo, necesitamos un Código Azul, que los podamos... Nosotros como administración tenemos que responder inmediatamente. Entonces le llevé esa idea al alcalde, al Consejo de Gobierno, yo llevé unos sobrecitos azules, yo todos los lunes llego con unos sobres azules al Consejo de Gobierno, y le digo a Secretaría de Educación, Código Azul, el pelado fulanito de tal, de tal comuna, está desescolarizado, si usted no le consigue un lugar en un colegio, este pelado lo vamos a perder. Secretaría de Desarrollo Económico, aquí está su Código Azul, este pelado fulanito de tal, en tal comuna, necesita un empleo ya, porque si no, pues al otro lado le van a dar el empleo, ¿cierto? Entonces si la administración municipal no reacciona inmediatamente con estos casos, lo más probable es que estos pelados los perdamos. Entonces al alcalde se le ocurrió la maravillosa idea, por allá en una reunión, de empezarle a mandar códigos azules, sobres azules a los empresarios de la ciudad, entonces él empezó a ir a reuniones con ProAntioquia, con la Andy, y empezó a llegar con los sobres azules, y les entregó de a sobre azul a todos estos empresarios, entonces ya se empezó a generar una relación de los empresarios con estos pelados que están en riesgo, y que lo que necesitamos es que vuelvan a entrar a la vida cotidiana de la ciudad. Alejandro, uno diría que toda una vida en el sector público, en toda una vida sirviendo, pues es que tiene 28 años apenas. Pero ha sido toda una vida. Sí, toda una vida, porque uno se imaginaría, no, son 60, 70 años, pues toda una vida, pero antes de ser secretario de Juventud, usted estuvo también en el Banco de los Pobres. Así es, cuando, a ver, yo les cuento la historia, pues yo conocí a Federico hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la Junta Administradora Local de la Comuna 14 del Poblado, él era concejal en ese momento, y logramos hacer mucha empatía y muchos trabajos puntuales en temas de seguridad y movilidad, especialmente en el poblado. Luego, entonces, cuando él ya se lanza por segunda vez a la alcaldía, digamos que antes, en la etapa previa de su campaña, pues yo renuncio a la Junta Administradora Local y me meto de lleno en la campaña de él. Luego, él nos propone a un grupo de jóvenes que nosotros, realmente yo me conozco esta ciudad, gracias a Federico, yo me he callejado y me he recorrido esta ciudad de cuenta de él, en un grupo que se llamaba Medellín a Pie, éramos un grupo de jóvenes, de estudiantes, que nos íbamos a recorrer la ciudad con él, a entender realmente las dinámicas de la ciudad, para luego poner eso dentro de un plan de gobierno, que hoy es el plan de desarrollo, es que miren que todo eso tiene una secuencia, y él nos propone a un grupo de lanzar una lista al Consejo de Medellín, por el movimiento Creemos, entonces yo me meto en la lista, hasta renuncio al trabajo, pues yo estaba trabajando en una empresa familiar, yo trabajaba con mi papá, le dije, hermano, me voy por mi sueño, por lo que yo quiero, le renuncio, y con esa liquidación, pues monté la campaña. Y con esa liquidación, todo con Chufi, de liquidación. Con la liquidación, monté la campaña, y listo, y nos fue muy bien, pues quedamos de terceros, no logré curul, pues ganó Daniel Amaturana y Daniel Carvalho, que ahorita son concejales de Medellín. Pero el movimiento está. Pero el movimiento está, yo quedé segundo, y entonces yo quedé más triste que un berraco. Perder una campaña es muy duro, y perdí por muy poquito, pues Maturana me ganó a mí por 200 votos, y fue muy duro, pero no, eso yo me metí una engordada, yo no quería hablar con nadie. Yo me, bueno, pero el gran proyecto de nosotros era Federico, y Federico ganó, entonces también había, pues como esa doble sensación, y entonces Federico me llama, me dice, Alejo, estoy armando el gabinete, quiero que seas el secretario de juventud, en ese momento. Y yo más contento que un berraco, después de esta derrota, ¿no? De una. ¿Pero cuál derrota? Y yo no, alcalde, de una. Me puse a investigar, y no pude ser secretario de juventud, en ese momento, porque no me da el perfil. Para uno ser secretario de despacho, uno tiene que tener tres años, de experiencia profesional, es decir, contadas a partir del grado. Y yo me había graduado hace dos años, o sea, por más que yo hubiera trabajado en la hall, había trabajado, no me sumaba, no me contaba. No cuenta, me tocó llamar a Federico, hermano, no te puedo aceptar ese cargo. ¿Cómo así Alejo? Y yo, sí, no puedo, no cumplo el perfil, ¿qué más vamos a hacer? Liquídeme. No, todavía no. Entonces le dije, no, ahí en el grupo hay gente muy buena, mira a ver qué otra persona, qué otro perfil, y ahí es cuando nombran a Juana Botero, que fue la anterior secretaria, y ahí estuvo pues durante esos primeros meses. Y entonces ya después, por allá como en diciembre, me llamó Alejo, hermano, mira, hay un proyecto que llamo el Banco de las Oportunidades, el Banco de los Pobres, yo lo conocí cuando estaba concejal, métete al empalme, es súper bacano, y me contás, para que vos seas el gerente del banco. Y yo baja de una, me metí al empalme, era una dirección técnica, entonces un perfil más bajo, no de secretario, entonces sí me daba la experiencia, y me metí pues con María Fernanda, que es la secretaria de Desarrollo Económico, empezamos a trabajar, y ahí pues nos fue súper bien, nos inventamos una cosa súper loca, pues que llamaban Cuadra, que también pues tiene una historia muy bacana. Y la hemos tenido en punto de giro también. en Cuadra pues yo llegué y me encontré una realidad, que es el tema del pagadiario del gota a gota, entonces en ese momento llegó una convocatoria a nivel internacional de Michael Bloomberg, de la Fundación Bloomberg Philanthropies, Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York en varios periodos, donde reta a los alcaldes de Latinoamérica, y le dice, presénteme en proyectos de innovación social, y los ganadores se van a ganar un millón de dólares, en Latinoamérica, entonces al alcalde le propusimos varias propuestas, entre ellas una de juventud, y una de desarrollo económico, con el Banco de las Oportunidades, con Banco Cuadra, el banco más pequeño del mundo, bancos por cuadras, entonces al alcalde le gustó, nos presentamos, hicimos todo el proceso, competimos con 270 ciudades de Latinoamérica, y ganamos, ganamos como la mejor ciudad, y nos ganamos un millón de dólares, y Banco Cuadra pues va súper bien. Él va contando esta historia, pues que va montando la parte del banco, la parte profesional como la va realizando, pero hay que ir un poquito hacia atrás, para mirar qué fue lo que estudió Alejandro, cuál fue su especialización, pero si vamos a contar esa parte académica, remontémonos otro poquito, y empecemos por el colegio, ¿en qué colegio estudió? Bueno, yo salí del colegio Cumbres, ahí estuve pues durante toda mi vida, perdí año, perdí tercero de primaria, ¿por qué perdí tercero? Por jugar Nintendo, ¿cierto? Estaba muy plaga, no sé, preguntarle a mi mamá, yo no sé, perdí año, perdí todas las materias, yo creo. Es que como dicen, tercero es difícil. Tercero, sí, yo tengo una hija en tercero, me dice, mamá, es que tercero es difícil. Las tablas, yo no sé, pero perdí año, y bueno, ahí perdimos como 5 o 6 personas al año, a todos los echaron, menos a mí, yo no sé por qué, y ahí me quedé, y nada, en el colegio, las mejores experiencias, jugué fútbol como un berraco, fuimos a representar al colegio a varios países, tuve la oportunidad pues de hacer deporte y aprender y estudiar. Pero es que en el colegio Cumbres le nació la vena política, porque es que él fue personero del colegio Cumbres, al punto que, por ejemplo, la campaña la hizo y repartían bombones de chocolate con el nombre de él y todo eso, y quedó como personero del colegio Cumbres, ¿fue así? Es que el colegio Cumbres es un colegio relativamente nuevo, entonces, digamos que yo nunca tuve compañeros mayores que yo, porque yo siempre estaba en el primer año, pues, digamos que en kinder, pre-kinder, iba creciendo el colegio. ¿Cuál fue la primera promoción? Yo fui la segunda porque perdí año. Pero digamos que cuando estábamos en primero o segundo, pues, el colegio no tenía once ni doce, entonces no había representante ni personero, entonces hubo una elección en primero o segundo de primaria, yo me lancé y que fui el primer personero, pues, en segundo o segundo. Cuando es la vena, es la vena. Cuando uno tiene la vena, tiene la vena. Entonces, ¿qué hacía personero? No, ahí como personero, pues, estábamos en un colegio realmente pequeño, por allí, por los balsos, en una casa, pues, relativamente vieja y ahí arrancamos, no sé, el tema de los baños, el tema de un nuevo parque, cosas muy sencillas en ese momento que nos hacía falta para desarrollar ahí nuestras habilidades en el colegio. Alejandro, ¿quién de tu familia tuvo que ver con el mundo de la política o de servicio público? No, pues, realmente, muchos de la familia. Pues, ahorita que hablabas de mi abuelo Jack, mi abuelo Jack de Bedúz Villa fue alcalde de Medellín, por allá en el año 50, cuando era por, no era por elección popular, sino que era un cargo que designaba el gobernador, el gobernador, pues, lo elegía el presidente y en ese momento, pues, mi alcalde, mi abuelo fue alcalde de la ciudad durante algunos años. cuando uno va al despacho del alcalde, pues, ahí ve los mosaicos y ahí está la foto de mi abuelo Jack de Bedúz. ¿Tu abuelo ayudó a construir el estadio Tanacio Girardot? También, esa también es una historia muy bacana y es que mi abuelo cuando estuvo, pues, ahí de alcalde y fue secretario de Hacienda y tuvo otros cargos, lograron visionar en ese momento, pues, comprar todos esos predios, todos esos terrenos donde está hoy en día la unidad deportiva Tanacio Girardot y la construcción del mismo, pues, del mismo estadio. Ahí fue, hay unas historias muy bacanas, mi abuela que era más pinchada que un berraco, pues, la esposa de él. Estota. Estota, mi abuela, ella nos contaba que el estadio le iban a llamar Jack de Bedúz Villa y él no quiso, él le dijo, él le dijo, no, yo no quiero estar en boca de todo el mundo, vamos a ponerlo en nombre de este prócer antioqueño Atanasio Girardot y así fue como quedó. Entonces, que el día de la inauguración del estadio ella se fue, pues, como un postre, ella se arregló súper bien, todo vestido, porque ella iba, pues, es que para Tarima y para yo no sé dónde. Para el palco. Para el palco. Cuando llegó mi abuelo en su humildad, en su sencillez, nos mijábamos para la tribuna con el pueblo y se metió allá a la tribuna y mi abuela en tacona con esa rabia. Con esa rabia, porque ella estaba toda arreglada y mi abuelo le dijo, no, vamos, es que es para adentro para compartir con la gente. Entonces, no, con mi abuela, pues, que todavía vive muchas historias de mi abuelo en torno a su ejercicio político. Todavía uno, cuando está por ahí en algunos escenarios, personas de edad, pues, le recuerdan a mi abuelo. De hecho, la casa donde hoy en día está Indeportes, Antioquia, se llama Jack de Bedut, Villa, esa casa. Ah, bueno, ahí quedó el nombre. Ahí quedó el nombre. Vamos a seguir conociendo más acerca de tu familia. Ahí estamos hablando un poquito de la familia paterna, que son los de Bedut, y vamos a hacer una pequeña pausa. Después de la pausa, la familia materna y el abuelo, Baro, que tanto te marcó y que tanto... Uno siempre tiene a alguien que se le sigue haciendo un nudo en la garganta cuando lo menciona. Yo creo que ese es el abuelo Baro. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos en Punto de Giro hoy con el secretario de la Juventud, Alejandro de Bedú. Estás viendo Punto de Giro. Alejandro de Bedú, un joven muy exitoso, que le gustan los deportes y es hincha del poderoso. Y en la universidad hacían lo que él manda, inclusive fue mesero por allá en Nueva Zelanda. ¡Olé! Fuiste mesero en Nueva Zelanda haciendo un intercambio, ¿no? Sí, esa sí ha sido una de las experiencias más bacanas que he tenido. Me fui a estudiar, cuando estaba en la mitad de la carrera, me fui a estudiar con un amigo a Nueva Zelanda inglés, a perfeccionar el inglés. Y allá, cuando nosotros nos fuimos, le dijimos a los papás, vea, nosotros el primer mes nos vamos costeados por ustedes, pero de ahí en adelante nosotros nos la tenemos que guerrear allá. Y conseguimos trabajo en un restaurante árabe y éramos meseros y nos tocaba duro. El tema de los meseros, la vida del mesero es muy compleja y ahí uno entiende también los roles en esta ciudad, como Medellín y como cualquier otra ciudad del mundo, en donde el mesero es un personaje. Y más personajes si uno como mesero le salva la vida al dueño. Total. ¿Qué fue lo que pasó? Que uno le toque los primeros auxilios sin entenderle. Sí, me tocó hasta prestarle primeros auxilios al jefe, al dueño del restaurante, el hombre le dio un yeyo y ya estábamos cerrando el restaurante, ya no había nadie. ¿Él era de dónde? Él era de Irán, de Irán. Estaba prestando los primeros auxilios en Irán. Se llamaba Fashid o algo así y el hombre, yo estaba terminando de lavar unos vasos, unas cosas, cuando yo siento que el man se cayó por allá claro, se le fue la onda, se le fue todo. Me tocó coger el carro de él, montarlo y llevarlo a prestarle primer auxilio en una clínica. Allá manejan al otro lado, entonces yo nunca había manejado al otro lado y era muy difícil, era de noche, estaba lloviendo y bueno, en últimas logramos que el man se salvara, pero nada, no me dieron ni un ascenso ni nada, las gracias. Bueno, la satisfacción. Le dio un yeyo, yeyo dice se del soponcio, babiao o no sé qué, eso es un yeyo. Uno en Nueva Zelanda le dio un yeyo explicando en la clínica que le había dado un yeyo, eso fue con la trucha o trucha, la trucha, uno de los mejores amigos, son varios amigos desde que están en la universidad o ya desde que estaba o desde la especialización que se llaman Bendecidos y Afortunados, cuéntenos un poquito de ese grupo de inversión que tienen. No, nosotros tenemos un grupo de amigos de la vida, hay algunos del colegio, hay otros que son de rumba, somos 11 amigos que hemos estado todo el tiempo juntos y un día yo los reuní para decirles que me iba a lanzar el consejo, pero también les dije que como grupo armáramos un fondo, bien sea para invertir o para irnos de rumba o para lo que sea, pero que empezáramos a hacer un ahorro programado y un día a alguno se le ocurrió llamarlo Bendecidos y Afortunados Saz. ¿Se llaman? Sí, tiene personería. Tiene personería. Claro, ya tenemos algunas inversiones en algunos inmuebles. Bendecidos y Afortunados tienen IT. Tienen IT y todo. Imagínense allá en Cámara de Comercio cuando estaban registrando esa empresa. Bendecidos y Afortunados. Y bueno, ya hoy en día pues tenemos varias propiedades, nos reunimos constantemente y bueno, es bacano más allá de la inversión y el ahorro. Es un espacio donde nos reunimos a tomar cerveza y hablar y a pensar qué vamos a hacer en el futuro y hablamos de las novias, de los hijos, ya todos se están casando entonces hablamos bocas un rato. Y ahorita hablamos de ese tema y dejémoslo para después del segundo. A mí me encanta ese para el tercer bloque. Sí. Ah, bueno. Alejandro es seguidor del Deportivo Independiente Medellín. Claro. Va al estadio. Claro, este fin de semana estuve allá. Qué bien, qué bien. A propósito, ustedes en la Secretaría de Juventud tienen un programa que me ha parecido espectacular y se llama Así suena el fútbol, ¿cómo es? Así suena el fútbol. De hecho, el proyecto se llama, el proyecto de toda la alcaldía se llama Cultura del fútbol y dentro de Cultura del fútbol tenemos varios proyectos que son más que 90 minutos y así suena el fútbol. Acuerden que cuando llegó la administración de Federico Gutiérrez teníamos una problemática y era que en los clásicos Medellín Nacional pues solo podían ir hinchas o de Nacional o de Medellín dependiendo de quién era el local. El local. Entonces el alcalde tomó la decisión de decir, no, vamos a abrir otra vez las tribunas, vamos a abrir otra vez la fiesta en el estadio y ahí creamos ese proyecto que se llama Cultura del fútbol. Pero entonces nos fuimos mucho más allá y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos pelados? Entonces encontramos un talento en ellos diferente de ir a alentar a un equipo y es las instrumentales del Medellín pues que se llama la Murga del Indigente y del Nacional que se llama la Banda de los del Sur. Entonces dijimos, vamos a ponerlos a tocar una sola canción. Los reunimos con la Sinfónica de la Universidad de Antioquia con el maestro Pavón y los pusimos a ensayar, a entrenar y luego los empezamos a presentar conjuntamente en diferentes escenarios de ciudad, los llevamos a la Retreta en el centro, los llevamos al Jardín Botánico en Fiesta del Libro y el último concierto lo pusimos en la mitad del estadio, en el último clásico que hubo el año pasado y cantándole pues estos personajes a 30.000, 40.000 personas, la pollera colorada del himno de Antioquia, suena muy bacano y eso empieza a generar y a mandar unos mensajes de convivencia. Es que esos son referentes que se toman y que se van multiplicando. Claro, impresionante. Son la barra del sur, los del sur y la murga del indigente, esa función se debería llamar la surga, ¿no? Algo así. De hecho, desde la casa ya se viven esos momentos de convivencia. Su hermana Laura es hincha del Nacional. Ah, imagínate, y mi mamá también. Y el papá. Mi papá sí es hincha del Medellín, pero mi papá... ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo fue la juventud de ustedes? Yo realmente, yo no sé de dónde yo salí tan futbolero, porque mi papá, él dice que quedó hasta aquí porque como mi abuelo hizo el estadio, pues todos los días a toda hora los llevaban al estadio, entonces él quedó pues hastiado del estadio. De hecho, la última vez lo llevé por allá a un partido de Colombia en Barranquilla y pues realmente yo no sé de dónde yo salí tan futbolero, porque es que me encanta el fútbol, yo todo el día veo fútbol, la forma mía de descansar los domingos es viendo fútbol todo el día. Conozco esos casos. Y mi hermana y mi mamá pues digamos que no son tan pues tan aficionadas, pero sí son hinchas del Nacional como mi abuelo materno con el doctor Álvaro que sí fue pues hinchado, muy hinchado del Nacional. Ah, y hablamos del abuelo materno. No, pues mi abuelo Álvaro Arango Gutiérrez, él también pues tuvo una vida pública bastante interesante, el abuelo pues que yo más quise, el mejor amigo con el que yo me mantenía, con los que hablábamos, de hecho él tenía una tertulia y yo iba a las tertulias porque llevaban algunos personajes para entender muchos temas de ciudad y de país. Éramos muy buenos amigos y tengo muy buenos recuerdos con él en la finca, cuando nos íbamos a tardear, a tomar el algo, a hablar, hablábamos de política, hablábamos de fútbol, hablábamos de la familia, él era muy serio, él era una persona muy bien puesta, pero conmigo él se relajaba, hablábamos de viejas, hablábamos de todo. Y le dio tiempo a él de conocer toda la trayectoria que ya se alcanzaba a tener. Sí, él alcanzó, él alcanzó, claro, él alcanzó a conocer hace un año, sí. Y es que la juventud de Alejandro digamos que fue marcada por hechos digamos bastante familiares, por ejemplo, de Alejandro se sabe que él desde pequeñito aprendió a manejar moto, pues de esas moticos pequeñas, daba volteretas en ellas, pero era el papá, ¿cierto? Él siempre le pidió una moto al niño Jesús y nunca le llegó esa moto, que era lo que te daban para ir. Es que no se portó bien. Es que no se portaba bien. Pero eso siempre le digo a mi mamá, yo le digo, pero escucha, ¿por qué nunca fuiste capaz de que el niño me trajeron una moto? Yo siempre le pedía al niño Jesús una moto, una moto y me llegaba patinetas, monopatines, bicicletas y la moto nunca llegaba. De hecho, yo tuve siempre una moto, un triciclo, y ahí aprendí, yo loqueaba mucho en las motos, demasiado. Debe ser por eso. Desde chiquito, entonces a mi mamá seguro le daba miedo y nunca... ¿Y ahora tiene moto? No, no tengo moto, pero más adelante me va a comprar. Pero sería porque de pronto decían, si no se baña, no es regalo, pues porque las bañadas tú ya eran un paseo en las mañanas, ¿no? Sí, era muy duro, yo tenía una sillita dentro del baño. Íbamos a contarnos nosotros, pero perfecto. Sí, sí. No, yo tenía una sillita en el baño y yo me sentaba y me caía el agua y mi papá llegaba, ay, qué húl, lo está esperando la buceta afuera, salga pues, y yo ahí... Y seguía dormido en la sillita. Y seguía ahí dormido, sí, hasta que mi papá un día cogió y me botó de esa silla. Tiene razón. Claro. Pero era con agua caliente al menos, ¿o no? Sí, por lo menos, claro, qué frío. Bueno, vámonos un poquito más hacia la actualidad y hablemos de Andrea. Cuatro años llevan juntos, Andrea, la novia de Alejandro, y cómo se conocieron, cómo fue esa cita le concedió por Facebook para que ella pudiera lograr algún negocio cortico con la... En ese momento no era Secretaría de la Juventud, estaba en Macudra. No, yo estaba en la Junta de Administración Local todavía y estaba trabajando en la empresa familiar. Ah, bueno. Y nada, yo esa pelada me escribió un día por Facebook que quería una reunión conmigo. Sí, fue ella. Ah, escribió por Facebook que una cita de trabajo, ella trabajaba en la litografía, pues no sé, para las taretas personales eso fue algo de publicidad y yo en ese momento estaba haciendo los preparatorios que son los exámenes antes de graduarse y no de la universidad. ¿En derecho? En derecho, sí, en UPV y yo estaba pues lleno de estudio porque esos son exámenes de toda la carrera y le dije, mira, solo puedo el viernes a las seis de la tarde en Oviedo porque voy a salir de un examen y después cuando salga, cuando vaya para la casa ahí nos encontramos. Listo, allá llegué, ella llegó pues así de una súper hermosa, súper despampanante, empezamos la reunión porque era una reunión y eso se nos fue yendo como para otro lado y ese día era el día de San Valentín o el día, era un día especial. ¿Era en febrero entonces? Era como en febrero, sí, era el día de San Valentino o qué día, el 14 de febrero. Y entonces ese centro comercial estaba lleno de corazoncitos, decorado por todos lados. Ella lo mandó a decorar, queríamos contar eso. Entonces yo le dije, no, pues vení, vos qué vas a hacer ya, mira, pues ya terminamos la reunión, vamos a comer o qué y nos fuimos a comer y bueno, ya se fue, se fue dando al otro día la invité a salir también y bueno, ya llevamos cuatro años, muy bien, muy contentos, muy enamorados, vamos a ver qué va pasando. Ella nos cuenta que una de las grandes virtudes que tiene Alejandro es que es muy, muy familiar. La familia por encima de todo, los fines de semana con la familia, con los papás, con la hermana, de hecho, hicieron un viaje largo hace poquito en el que le propusieron matrimonio a la hermana. Ah, sí, a mí me tocó devolver el anillo porque ya dos... Eso no es disculpa. No, mentira, mentira. No, sí, soy muy familiar, realmente, para mí la familia por los dos lados, tanto por el lado de mi mamá como el lado de mi papá y yo también he logrado hacer como ese canal y ese eje con las dos familias. En la construcción, digamos, del protocolo de familia de la empresa familiar fue muy importante el rol que yo cumplí para unir, digamos, a todos los primos y a todos los tíos. Por el lado de mi mamá también compartimos demasiado cuando estaba mi abuelo, cuando estaba mi abuela en las fincas. Yo creo que el tema familiar en últimas es lo más importante y es lo que lo termina uno formando como persona. Y sí, hace poquito, en Semana Santa, estuvimos en un viaje un poquito largo. Estuvimos en Turquía y en Grecia y allá mi hermana salió el novio y le sacó el anillo. ¿Ya te la pusieron? Ya me la pusieron ya muy alta. Ya los dos en el mismo viaje como que no, entonces yo devolví el mío para más adelante. No, y uno ir hasta Grecia a proponer matrimonio, pues ¿quién se devuelve? Pero imagínate que el man, desde que nosotros salimos de Medellín, el man era con una maletica y yo decía, este man con esa maletica no la soltaba, no la soltaba. El cuñado es el man. Y yo ahí, el cuñado es el man. Y yo le dije, bosqueo, me soltaba esa maleta, bosqueo, es lo que llevas ahí, el anillo, que desde Medellín. Cuando por allá estábamos en Capadocia y él iba a proponer en uno de esos globos y no pudimos montar en globo por los vientos. No pudimos, entonces el man estaba embalado para entregar el anillo y por allá le tocó sacarlo en otro lado. Pero ahora todo es tan creyente, esas son de las cosas que trae la juventud. Sí. Ahora entre más se den la entregada del anillo, eso es en estadios, en centros comerciales. Sí, se sufre ya mucho. Sí, eso lo preparan demasiado. No lo vamos a contar al aire, pero después nos das una lista de las opciones y aquí te probamos cómo puede ser la entrega del anillo a Andrea y nos vas a contar. Alejandro es tan familiar que pues cada ocho días o siempre pretende estar reunido pues con papá, con mamá, con hermana, ahora con el man, pues el man es el cuñado. Pero ¿quién en tu vida es Esilda? ¿Qué representa Esilda para vos? Ah, no, Esilda, mi segunda mamá Esilda desde chiquitos, me ha cuidado, ha estado con nosotros. Un saludo a Esilda, que con su vida está viendo este programa porque toda la familia está más avisada. total, no, pues eso veo, unos datos que, yo sé que ni Cano ni los comunicadores saben estas cosas. No, ellos van tomando nota. la intimidad de la familia, la intimidad de la familia, sí, no, Esilda ha sido un pilar muy importante para mí, ha sido una cagüeta impresionante y no, yo la quiero demasiado porque lleva con otro más o menos 20 años en la casa. O sea, ella era de las de las sillitas. Sí, yo creo que esa fue de las que se pongamos en la sillita el niño que pescamos en otro ratito mientras se vaya. en el agua, sí. No, Esilda es, es todo en la casa, ella es, ella es impresionante. Bueno, ¿y la tía Leonor? Ah, no, la tía Leonor, la tía mayor, pues de la hermana de mi mamá también, ella es la que todos los diciembres me disfrazan de algún personaje, yo soy el caneca, pero, pero todos los diciembres hacemos, pues los 31, siempre hemos hecho pues como unas fiestas muy bacanas, temáticas, en donde mi hermana, mi tía, mis primas se dedican pues que hay que todo el año a preparar la fiesta y yo soy el caneca y siempre soy el personaje. El modelo, entonces ha sido J Balvin, J Balvin, Vicente Fernández, ¿qué más? Carlos Vives. Carlos Vives, fui este año que acabamos de pasar, no todos ya, pero ya muchas veces, antes me disfrazaban también de mujer y de cosas así, yo le dije no, no, venga, pues yo ya no puedo estar pues como en esos... Yo creo que esta la podemos mostrar, si la alcanzamos a mostrar, esta es buenísima, muy, muy... Sí, ese es... Aquí lo tenemos, en estos días que me reuní con J Balvin, se la mostré, me decía, ay María, que hace igualito, hermano. Pero sí, aquí hay otras, esta no, esta no la voy a mostrar porque es que... Esa es la de Carlos Vives. Ah, esta es Carlos Vives. Y te gusta bailar. Ah, no, esta está buena, esta también es, si la alcanzamos a mostrar, esta está muy buena de Carlos Vives, miremos a ver si alcanza el tiro de cámara. Y te gusta bailar, te gusta cantar en las fiestas o sos de los que decís que un buen conversador, mal bailador. No, 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 yo fui muy rumbero. Fui, pero todavía estás en plena juventud. No, sí, pero ya digamos que ya no cada ocho días ni los fines de semana, no, de vez en cuando, en los matrimonios o en las fiestas que le invitan a uno, cumpleaños. Pero yo sí fui muy rumbero, muy rumbero en la universidad, fui muy papeleta, de muchas amigas. Tanto que en los 15 de Laura, la hermana, él dijo, yo voy a la fiesta siempre y cuando me dejen llevar pareja y tenía 12 años. Sí, claro. Y se apareció ella con pareja. Ah, ya llegué con pareja. Yo le dije a mi mamá, yo voy con pareja, pues yo no me voy a quedar sentado y pura gente pues mayor, no, yo digo la pareja mía, una amiga mía del colegio. ¿Cuántos años tenía la niña? 11 años. Por ahí 11, 12 años, sí. De vestido largo y todo y bailamos y pagamos lo más de bueno, a mí me gusta mucho bailar. Mi mamá desde, desde, desde muy, pues desde muy joven nos metió a clases de baile, pues porque... Eso es de los que hagas vueltas y todo. Y con una hermana mayor, pues ella también me enseñaba y todo, entonces, no, yo siempre he sido bailarín, yo, fiesta de 15, donde yo no iba, tenía que bailar el vals con todas las viejas. Me decían, baile el vals, que usted es el único que sabe bailar el vals y yo me ponía a bailar el vals con todas las amigas. La quinceañera y las tías y la mamá de la quinceañera. Exacto. Me imagino que yo era así. Hay algo que nos gusta mucho y es que cuando invitamos a punto de giro a funcionarios, son políticamente correctos, yo no he hecho locuras, yo no hice nunca nada malo, yo soy muy juicioso. Ahí es tal cual, transparente como es. Yo sí le digo a todos los pelados cuando yo voy a visitarlos, yo soy un pelado común y corriente, o sea, el solo hecho de que uno sea secretario, pues eso no significa que vos sos diferente, soy un pelado común y corriente y lo que hago lo hace cualquier joven de la ciudad. Entonces, nada, es simplemente cuando estamos serios trabajando, estamos trabajando, pero cuando estamos de parte de amigos, pues es normal, como cualquier joven de la ciudad. Vamos a hacer un segundo corte al regresar secretario, vamos a conocer un poquito más de esa faceta personal, los amigos de Bendecidos y Afortunados le dicen el alcalde y le dicen el gordo, ahorita hablamos también de esa parte, un pedacito, y también todo lo que se está realizando adicional desde la Secretaría de Juventud. Esto es punto de giro numeral, punto de giro TM, ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro Alejandro es familiar, por eso no se le pasa y llega de donde esté para almorzar en la casa. Un día pasó un buen susto y yo le explico a mi hermano, díganos lo que pasó llegando a Vaya Solano. Uy, sí, esa se me había pasado. Esa es buena. Sí, pues la empresa familiar de nosotros es de pescados y mariscos, pues mira, yo les cuento una historia, mi papá y mi tío traían langosta viva desde Coveñas y se la vendían a los restaurantes acá y de ahí nace una marca que se llama Vitamar S.A., que lleva 40 años en el mercado y compraron una, digamos, un espacio en Vaya Solano porque allá estaba saliendo mucho pescado con mis tíos y con mi papá y entonces nos fuimos en una avioneta, hace 15 años y hermano, no encontrábamos el aeropuerto y éramos dando vueltas y vueltas y vueltas y eso estaba tapado totalmente y no nos alcanzaba el combustible para devolvernos para Medellín. Eso entramos en un desespero, usamos una avionetica pues seis, siete personas hasta que mi tío por allá en un huequito vio el aeropuerto y dijo, allá está y de una ya alcanzamos a aterrizar pero casi que haciendo gárgaras pues con la gasolina y qué susto desde eso no volvimos a Vaya Solano. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. ¿Tu tío tiene nociones de aviación? Sí, mi tío fue piloto y entonces él sabía pues mucho del tema. Claro, él no era el piloto pero él estaba ecopiloto pero él fue el que logró verlo antes que el piloto entonces fue muy bacán. ¿Y las ayudas? ¿No tenían que él les dijera por dónde? Sí, pero estaba muy mala la comunicación estaba todo muy malo entonces casi no logramos aterrizar en Vaya Solano. Y estabas muy joven porque está pues hace 15 años Sí, estábamos muy chiquitos. Y lo de la almorzada es cierto cada vez todos los días llegas y decís bueno, me voy de aquí a estar en la casa. A mí el reloj me suena todos los días a las 12 y digo ya es hora de almuerzo trato de organizar las cosas en la oficina cuando tengo reuniones o almuerzo de trabajo pues no voy pero sí trato para mí es indispensable llegar a la casa quitarme los zapatos almorzar y volver a salir a la una para la oficina así sea 10 minuticos para mí eso es súper importante y compartir porque mis papás van a almorzar también entonces compartir con ellos también es bacano. Entre los amigos decíamos antes de salir al corte le dicen alcalde o gordo o cómo más le dicen y contemos un poquito acerca de gordo ¿Por qué el acodo del gordo? Los amigos míos siempre la vez pasada nos pasó una cosa súper compleja y fue cuando yo me lancé a la junta administraba local pues yo hice la campaña con todos los amigos entonces llegamos un día era un cumpleaños de un amigo y entonces yo llegué con la publicidad entonces les puse las camisetas a todos los microperforados en los carros no sé qué estábamos en un restaurante entonces nos tomamos unos traguitos y entonces los amigos míos no que vámonos para una discoteca y nos fuimos todos con las camisas para esa discoteca y uno de ellos empezó a pelear con las camisetas puestas y con todo yo era en vez de pelear era quitándole las camisetas pero sin la camiseta sin la camiseta y eso se me volvió un problema porque eso les llegó por allá la gente del partido empezaron a decir que qué pasaba entonces y entonces a raíz de eso pues me han llamado alcalde gordo alejo todo el mundo me dice alejo y gordo sí pues porque yo estaba muy gordo y ahora he bajado pues como 30 kilos y bueno hay que estar hay que tratar de mantenerse bien mantenerse saludable ya me estaban doliendo las rodillas la espalda esa bajada de peso fue por salud sí fue por salud claro porque ya todos los exámenes estaban pues volados y uno a los 28 años pues sí necesita como tratar de conservar yo había hecho mil dietas mil cosas y no me había funcionado nada antes el efecto rebote lo lleva a uno a engordar más entonces bueno ahora ya estoy como en otra fase has ensayado pronto con la tarjeta de crédito eso adelgaza al que sea esa también me tiene adelgazando Alejandro dentro de las anécdotas de juventud pues de más juventud porque es que uno dice juventud es que uno habla aquí de juventud y le da risa ¿cómo fue esa vez que estabas por allá en una finca y se te vinieron unos troncos encima ¿cómo fue eso hombre? ¿qué pasó con esos troncos? eso sí fue muy pesado no estábamos en un cumpleaños de un amigo de un vecino en una finca por allá en la unión y como que acababan de cortar unos árboles en esa finca y estaban todos los árboles digamos los troncos ahí arrumados y nos dio por empezar a jugar con esos troncos a mickear a mickear y los empezamos a tirar por una pendiente que había un río en una de esas yo me fui con uno de los troncos por la pendiente abajo alcancé a parar pero el tronco me pasó por encima y me cortó esta oreja aquí tengo pues una cicatriz pues como muy grande y bueno yo estaba súper pequeño yo tenía que pues 10 años y decían que no era plaguita y mire que sí no yo era más plaga que en Berrara era bien plaga ahora ya es que estamos recogiendo lo de todo eso de plaga porque ya soy todo un señor no me falta ir a la corbata Alejandro ya se nos va acabando el programa y quisiéramos bueno ya hemos escuchado mucho sobre el trabajo que se realiza con los jóvenes pero si en este momento quisieras dejar como los tres puntos más relevantes o lo que más te ha llenado de satisfacción en este año al frente de la Secretaría de la Juventud serían cuáles bueno lo primero es que pues en Medellín hay 544 mil jóvenes somos el 25% de la población el solo hecho de que Medellín sea la única o la primera ciudad de Colombia que tenga Secretaría de Juventud nos pone un reto muy grande porque en las otras ciudades son oficinas de juventud o son subsecretarías de juventud entonces digamos que ahí tenemos un reto porque los jóvenes deberían de conocer toda la propuesta que tiene una secretaría como la Secretaría de Juventud entonces ahí los invito para que se metan a la página www.medellinjoven.com en donde van a encontrar toda la oferta para los jóvenes de la ciudad eso es lo primero lo segundo hay una preocupación muy alta y es que los jóvenes de la ciudad cada vez nos estamos movilizando menos movilizando es nos estamos quedando encerrados en 25 cuadras a la redonda en pequeñas burbujas casi que los jóvenes vivimos en 21 ciudades dentro de una ciudad como Medellín en los 21 territorios entonces ahí nosotros tenemos un proyecto que se llama Medellín en la cabeza ¿por qué? porque un joven que no conoce su ciudad es muy difícil que la pueda transformar usted transforma sus 25 cuadras ¿cierto? que es lo que conoce pero de ahí para adelante es muy difícil que usted pueda transformar y sabemos que Medellín en la cabeza son unos recorridos de ciudad que nosotros estamos viendo con los jóvenes para que entiendan la ciudad porque es que Medellín en sí es un aula de clase Medellín te enseña a ser un buen ciudadano a tener temas de convivencia al respeto diferentes virtudes pero si nos quedamos encerrados ahí también pasa algo es que los referentes pues cuál va a ser el referente tuyo en 25 cuadras a la redonda el papá que le pega a la señora el pelado que está cuidando la esquina mientras que si no conocemos y no interactuamos con la ciudad pues ahí los jóvenes también se nos va a limitar mucho la vida entonces ahí hay un proyecto que se llama Medellín en la cabeza que son unos recorridos muy bacanos que estamos haciendo de ciudad ahí lo pueden encontrar en www.medellinjoven.com el otro tema clubes juveniles clubes juveniles es una realidad para cerrar clubes juveniles que es en los lugares de la ciudad donde más conflicto hay es donde hay más jóvenes haciendo clubes juveniles resistiendo al conflicto en Medellín tenemos 328 clubes juveniles y este año vamos a pasar a tener 727 clubes juveniles es una apuesta muy grande de ciudad para que los jóvenes nosotros sigamos acompañándolos por medio del arte la cultura el deporte y que puedan seguir transformando su territorio y su comunidad o sea que hay unas oportunidades inmensas con esto de las uniones de las barras del fútbol si dado el caso se diera una eventual final entre Medellín y Nacional sería como la graduación de esa propuesta de ustedes así es llevamos dos años y medio trabajando fuerte con las diferentes barras la del Medellín Nacional si se llega a dar la final que sería muy bacana porque sería una prueba de ciudad también de cómo sería el comportamiento de cómo sería ese trabajo social que venimos haciendo con las diferentes barras sería muy bacano y que gane el mejor ojalá que gane el Medellín que gane el mejor que gane el mejor como secretario que gane el mejor como Alejandro que gane el Medellín nos encantó conocer a Alejandro Alejandro el que quiere que gane el Medellín muchas gracias secretario por este espacio muchísimas gracias ojalá me volvían a invitar pero con seguridad aquí vamos a estar porque después de que se sigan conociendo varias noticias la seguimos trayendo aquí al set de y muy importante que estén atentos de la semana de la juventud de este año que es a finales de agosto vamos a tener una sorpresa muy grande les adelanto vamos a tener un concierto gratuito en el estadio no les voy a decir el personaje todavía pero un personaje muy querido por todos el alcalde quiere hacer ese concierto gratuito les estoy dando la primicia pues a ustedes muchachos perfecto muchas gracias es el primero primero de septiembre es el concierto en el estadio gratuito para los jóvenes de la ciudad yo sé que ahorita nos cuenta quién es y nosotros lo pasamos por redes más tarde claro que sí mil gracias háganle pues muchísimas gracias chao estupendo secretario que le gusta que le troben en su actitud y su cara él sí lleva el sello joven hasta luego muchas gracias con esta ya me retiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro muchas gracias buenas noches muchas gracias muy bacala gracias 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 por ver el video.